Antigas Vozo se compara con los laguneros, Santos Laguna es el equipo de mis amores. A través de una entrevista compartida por el club, el argentino naturalizado mexicano se dijo feliz por el reconocimiento y agradecido por la directiva por el gesto. Ser nombrado guerrero de honor es un orgullo, porque son pocos los jugadores en la corta historia que tiene el Santos que están ahí, y para mí recibir esa distinción es algo espectacular. Dijo, que te den este nombramiento y más por lo que haya hecho la gente es hermoso, así que un agradecimiento enorme para ellos. Ojalá que se hayan quedado conformes con las actuaciones. Al final siempre entregué todo en la cancha y traté de dar todo en beneficio del equipo. Añadió, además recordó sus inicios en el fútbol mexicano, comentando que no se imaginó que haría una carrera tan especial como la que tuvo. Cuando llegué a México no me imaginé nada, no imaginé semejante carrera, hacer un gol importante para la selección, el último gol en el Corona y el primero en el TSM. Esas cosas te dejan marcado de por vida. Dijo, además Matías Bozo recordó el furor que se vivió en el baile del oso polar, el cual fue más allá de la laguna. Un día salió el baile, yo era el que bailaba y ponía un poquito de ambiente, y en el vestidor salió el baile. Entonces dijimos que si hacía un gol haría ese baile, y quedó. Entonces la pusieron el nombre de el oso polar, y se dio todo ese furor junto con el campeonato. El baile se escuchaba en todos lados, e incluso me iba de vacaciones y en todos los antros me hacían bailar. Dijo, respecto a su momento favorito en el club, el toro recordó la salvación del descenso y el título del 2012, los cuales le dejaron grandes experiencias. Mi momento favorito está entre el campeonato del 2008 y la salvación del descenso, porque se vivieron muchas emociones por lo que atravesaba el equipo. Sabía lo que es la región luchadora, lo que pelea la gente de la comarca para llevar un plato de comida a casa, y todas esas cosas que me representan. Dijo, además se consideró un jugador con ADN lagunero, pues considera que es muy similar a la gente de la región. La gente de la región se caracteriza por la lucha, y por eso veían algo similar en mí, porque me mataba en cada jugada que participaba, explicó. Finalmente dejó en claro que Santos es el equipo de sus amores, pues fue ahí en donde consiguió ser feliz jugando fútbol. Santos Laguna es el equipo de mis amores, quien me dio una vida social y económica buena, me devolvió la vida, me hizo feliz de nuevo jugando al fútbol, y eso no tiene precio, cerró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.